... ...de México, que ha cautivado a todos los públicos. La acción inicia en un encuentro de dos a tres caídas, sin límite de tiempo, mano a mano. Sin espacio ni cuartel empieza esta tremenda batalla en la México Catedral. Señoras y señores, al ritmo de este silbato, empiezan los mamporrazos de este rudísimo de cinco estrellas, siete suelas y gran turismo. El referí es justamente el Tigre Hispano, con un equipo de profesionales trabajando para usted. En la cabeza, Raúl Villarreal. Y este es, señoras y señores, uno de los elementos que va a pasar a la posteridad, el último guerrero, con su exjefe, el satánico Miguel Linares. Bueno, pues un traidor último guerrero. Vaya manera de agredir a Darío López, el satánico. Cuando estaba llegando precisamente a este cuadrilátero, la usted ahí en el ring, la que se ha armado. Un Tigre Hispano que sujeta a satánico. Un candado volado aplicado ahora por el último guerrero. Mano a mano. Es a dos de tres y sin límite de tiempo, mordiéndole ya la frente al satánico. Satánico, este último guerrero. Pero cuidado, porque el satánico está acostumbrado a esta clase de batallas. Un hombre que conoce los dos estilos. La lucha técnica, la lucha de caballeros, pero también la batalla de Callejón. Es un hombre que está acostumbrado a bailar al son que le toquen. Así que está sentado en un auténtico barril de pólvora. El último guerrero. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Miguel Hinares. Vámonos ahora sí, Magadán. Vas a ver el rufián del último guerrero. ¿Quién es su apá? Ahora sí. ¿Quién es, doctor? ¿Sabes qué? Que ya le paga el uniforme, ¿no, Magadán? Doctor, ya se lo pagó desde hace tiempo. Eso no es cierto. No existe un documento crediticio que lo avale. Es un rufián. No abuses porque eres el rompecorazones de la México Catedral, doctor. Magadán, Magadán, Miguel. Aquí estamos. Vean esto. Vaya codazo que le acomodó el último guerrero al satárico. Aquí lo está proyectando al lado contrario. Zancadilla. Atención a esto. Mete codazo. Pues solamente así atacando la traición, doctor. ¡Eso, claro! Pero, ¿cuál traición? Es su carta credencial. Es un incapaz. Es un luchador que no tiene recursos. No tiene oficio. ¡Qué manera de lograr esto! Pero, Magadán, de veras... Tiene su chiste, doctor. Cada que trabajo contigo me inflas el hígado, Magadán. Es un tipo de llave con cuerdas. Doña Teresita Cerda, mamá del Magadán, ponga en orden a este Magadán. Oye, había cuerdas, Magadán. Doña Teres, metan unos apes hoy domingo. Así es. Bueno, pues vámonos a la magia de la repetición. Aquí estaba conectando patadas voladoras el último guerrero. No pierdan de vista las piernas, los pies del último guerrero. Vean ustedes ahí, sobre la cuerda intermedia. El tigre hispano ni se percató. Otro ángulo en la magia de la repetición. Vean ustedes. Ahí no debe perder de vista ningún detalle el referee. Vean ustedes, cuerdas aquí de por medio. Esto. Bueno, pues esto no se vale. Una primera caída que gana a la mala el último guerrero. No tocó las cuerdas. En ningún momento tocó las cuerdas. Estaba levitando. Magadán. ¡Ay, ya ya! Estaba levitando, doctor. Ya oíste, Raúl Villarreal, que estaba levitando el último guerrero. Magadán. No, que estaba al revés que el exorcista. Esas quesadillas no tenían el pasote, mi querido Miguel de queso. Amables amigos, estamos arrancando. Esta segunda, segunda caída hoy trabajando con Raúl Villarreal en el timón. Armemos al Díbar. El gran Porfirio Lagarta. El gran Jimmy. Todos bajo la producción y dirección de Oscarito Ruiz, el mejor de los mejores. Entonces, lárgate de aquí. ¿Quién es el satánico para sacar al tigre hispano, doctor? Tigre hispano, vete, vete. ¿Cómo que vete, doctor? ¡Que lo saque el Magadán! ¿Qué tiene que agarrar ahí el tigre hispano al satánico? Sí, efectivamente. Bueno, pues está luchando ahí contra dos. Daniel López, el satánico, contra el último guerrero y contra este tigre hispano. Contra su propio miedo. A usted, el satánico, es un hombre que no conoce el miedo. Daniel López, acostumbrado a este tipo de combates. En cualquier momento puede venir la reacción. Por lo pronto aquí lo están proyectando al lado contrario. Se fue con todo el último guerrero. Faltándole al respeto a su maestro, este último guerrero. Un candado de frente, después metiendo rollazos otro más. El grito desde las alturas, el apoyo para el satánico. Se gira Daniel López. Va a las cuerdas pasadas, voladoras, del último guerrero. Hacia afuera del cuadrilátero, Daniel López. La cuenta. Ahí tiene usted al último guerrero. La cuenta del tigre hispano. Ahí está. La cuenta de los 20. Vamos a ver si alcanza a regresar. Y bueno, pues aquí está bajando ya el satánico. A este traidor del último guerrero. Usurpando un nombre que no le pertenece. El auténtico infernal ha sido y será Daniel López. Y aquí está, sobre el poste, Leonardo. Un saludo muy especial a Ciudad Juárez, Chihuahua. Una afición tremenda que existe allá. Y donde existe una porra rudísima. Ahí está Daniel López, el satánico. Vean cómo está mojado. Eso es sudor puro. La batalla ha sido cancina, ha sido caliente. Oye, ¿quién se cree Daniel López el satánico? ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Le está faltando el respeto a la autoridad. ¡No! ¿Cuál autoridad se tiene que ir? El tigre hispano es el peor reverie del mundo. ¡Que respete sus ganas, doctor! ¿Cuáles ganas? ¿Cuáles? ¡Ve nada más esto! ¡Es indignante! ¡Lo está sujetando dos contra uno! ¡Que respete su artritis, doctor! Oye, Macadán, Macadán, el tigre hispano con todo su rubas. ¡Es un auténtico rocián! ¿Viste cómo lo sujetó? Pero puede ser, aquí está Daniel López. Está dando ahora de la tapa al último guerrero. Hace indicación de que le va a romper la capucha. Ahí está. Del cabello y la capucha, llevándoselo de esta manera. Amenaza nuevamente al tigre hispano. Este amenaza con descalificar. Lo que debe hacer Satánico ahora es concentrarse en su rival. ¡Y allá va! En ese codazo sobre el último guerrero. En la esquina ha quedado colgado prácticamente este último guerrero. En este quizá uno de sus duelos más difíciles de su carrera. Y esta manera de contestar de Daniel López con patadas, hace el giro perfectamente. ¡Huracán Rana! Aquí está la llave de creación del gran huracán Ramírez. Y el Satánico está emparejando la batalla. Dimes y diretes, de fea forma levanta la mano el tigre hispano ahí de Daniel López. Daniel López le dedica a esta lucha a Pedro Cámara Ulloa en el mercado del Carmen en Cuauti. Vamos al cuadro por cuadro, repetición instantánea Miguel. Claro que sí, vamos a ver la parte culminante. Vea usted, va a los hombros el Satánico, hace el giro perfectamente. Y esta es la huracarrana del gran huracán Ramírez. Un lance, una llave que le da el triunfo al Satánico en esta segunda caída. Ahí está apretando, con todas sus fuerzas, el Satánico. Y de esta manera la lucha se empareja. La primera para el último guerrero, esta segunda para el Satánico. Y vamos a ver qué es lo que sucede en la tercera. Un Satánico que se ha quejado ya con el inspector autoridad. El comisionado en turno. Y bueno, pues aquí está haciendo fallar al último guerrero. Esta es la tercera, doctor. Y vámonos rápidamente con esta queda. Tercera, tercera, tercera caída. Satánico. Imponiendo su enorme clase. Imponiendo la sabiduría. Saludos a los pequeñitos. Leonardo y Luciano Mercenari que están presentes el día de hoy. Y que están muy atentos al desempeño profesional de este que... Oye, ¿qué se tiene que meter ese... Bueno, no me hagan... ¿Cuál Luciano, doctor? Estos viernes entre tú y la cavernaria me van a matar, Magadán. Con esa dama no te metas, doctor. Falta por parte de Daniel López el Satánico. Que como eres, Magadán. Que falta del Satánico, Miguel. Bueno, pues a mí me pareció que fue al muslo la patada. Por lo pronto viene el Satánico en este sentón que falla. Se quita el último guerrero. Aquí está. La magia de la repetición. Fue al muslo. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Fue falta, falta, Magadán. Clarísima, doctor. No, no, no. No empieza a ser Villarreal. Directo al Triángulo de las Bermudas. No empieces, no empieces. Porque este Magadán quiere poquito hilo para atajar una chambrita. Ahí está el último guerrero. A todo lo alto. Vamos a ver qué trama. Qué lucubra. El golpecito fue leve. Se va a ir a las alturas. Lo empieza a dudar. La gente empieza a participar con él sin ninguna visión. Mortar hacia atrás. Falla último guerrero. Se lastima él mismo. Y Daniel López el Satánico a punto de levantarse, Miguel. Aquí estamos en la repetición. Mortar hacia atrás del último guerrero desde la tercera. Y hacia el centro del cuadrilátero. Intenta poner espaldas planas Daniel López. Dos segundos únicamente. Se tardó, ¿eh? Se tardó. Muy lento ahí el tigre. ¿Cómo que se tardó, doctor? Se tardó. La reuma ya hicieron presa de sus extremidades superiores. Hay que considerar que no se puede agachar bien, doctor. Pero ya lo tenía el Satánico, Miguel. Así es. No contó rápido. O como debe ser, mejor dicho, el tigre hispano. ¿Estás de acuerdo que estas son de las luchas que te indignan? No, ¿por qué te indignan, doctor? Por tantas anomalías, por tantas faltas. El tigre hispano es un referi de primera internacionalmente hablando. Ahí viene Daniel López. Está dedicándole esta lucha al matador Alfonso Morales. ¡Qué bárbaro, mi maga! ¡Qué bárbaro! Tiene como su ángel guardián a la gran cavernaria, a la piñata. Muy lento el tigre hispano. Y todavía hace la indicación de que fueron dos palmadas. No, pues sí. ¡Qué bárbaro este tigre hispano! Es que es profesional, por eso remarca. Remarca su lento. ¿Qué dirá Lupita Blancarte, doctor? Lupita Blancarte, atención. Está maravillada con él. Monse y Pili pongan cuadrado a su jefe. Toda la gente en contra le piden que se vaya. No de la arena de la lucha. Ahora se contó rápido el tigre hispano. Y ni así. Un zapánico que se salió rápido del toque de espaldas. Rápidamente contando el tigre hispano. Ahí sorprendiendo a estos chiquitines del ringside. Último guerrero. Tranquilidad, paciencia. Controlando la superficie. Tratando de superar esa geometría denominada el satánico. Cuidado. Satánico a la una. Satánico a las dos. ¡Satánico! Entre segunda y tercera, doctor. Vaya vuelo, señoras y señores. Vuelo de maestría. Sin tocar baranda. Así es. Aquí está entre segunda y tercera este tope. Y no es un hombre que acostumbre mucho a esto. Él prefiere la lucha seca. La lucha a ras del oro. Sin embargo, demuestra que también en San Juan hacia aire. Aquí está el satánico. Lo baja el último guerrero. Contesta con la misma moneda. Pagando igual la cuenta. Sorprende a los dos gladiadores fuera del cuadrilátero. Empate. Sorprendió la cuenta a los dos gladiadores fuera del cuadrilátero, doctor. Ojalá se equivocara el último guerrero y le diera un zape a este, que es el tigre hispano. ¡Ah, mira! Eso está maravilloso. Eso está maravilloso. Y así tiene que ser. ¡Qué referee pusieron hoy para esta contienda el peor! ¡Me parece que es de lo peor, mi maga! Bueno, pues ahí está Daniel López rompiéndole la capucha al último guerrero. La batalla ha terminado ya. Esto es extra, señoras y señores. En esta batalla, en mano a mano, aquí está el satánico golpeando al tigre hispano. Viene por aquí, aparece. ¡Ah, pues es Tarzan Boy! El tigre hispano, ahí lo tiene usted. El hombre que fue lastimado, fue lesionado. Y bueno, pues aquí está, llegando al cuadrilátero. Pero en esas condiciones, ¿para qué viene? ¿A qué se expone aquí Tarzan ante Daniel López, el satánico, doctor? Efectivamente, entre todos, señoras y señores, otro lesionado. Es una actitud cobarde, poco varonil, poco viril. Esto no debe de ser. Le pegó con el yeso en la nuca y eso no se vale. Y ahora sí, entre tres, ¿no? ¡Ya apáganle el uniforme! Aquí tienen ustedes, señoras y señores, al 2125.3, 14, 16, guapo, Shoker. ¡Ay, es un cobarde el Tarzan Boy! Para acá salió y ya se va. Así es, ya ha llegado Shoker. Da usted al rescate de Daniel López, el satánico. El gran aliado de Daniel López, el satánico. No lo dejó solo, vino al rescate. Bueno, pues, alevosos y traicioneros se han mostrado. Este gladiador, el rey bucanero, Tarzan Boy y el último guerrero. Todo con la complicidad ahí con el tigre hispano, doctor. Efectivamente, y esto Magadán le produce alegría. Deberían demostrar una pena reiterada. Y como son cobardes ahora dice, estoy lastimado. Y como lo golpeó por la espalda, artera agresión. Y todavía Daniel López ahí, tomando de la máscara al último guerrero. Esto y más se merece este encapuchado. Y la gente le pide al satánico que vaya con todo. Este Shoker, ahí frente al rey bucanero. En este pasillo que conduce a los vestidores. Y aquí tenemos al satánico. Vaya lucha. Hace buen rato que terminó, pero estos hombres. Todavía no terminan ahí su pique.